¿Qué tal el partido? Contanos el primer partido. Sí, estuvo con muchas protestas. No, pero tranqui, sí, tranqui, sí. Como todos los domingos. ¿Ya has venido a dirigir varias veces aquí a Tranquilauken? No, acá a Tranquilauken es la primera vez. La otra, hace unos fines de semana atrás fui a Atlético Pellegrini. Atlético Pellegrini, sí. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo arrancaste? No, qué sé yo, me gusta mucho el fútbol. Y en realidad empezó todo con una anécdota, con uno de mis compañeros, que era medio así, medio machista. Y le dije, mirá, algún día voy a dirigir y voy a ser tu compañero, voy a ser tu línea. Y de ahí quedó, qué sé yo, y después empecé. Y bueno, mis papás me apoyaron mucho, porque si no te apoyan de ahí no... Además tenía 17 años, que entra a la cancha, las puteadas. Yo no sabía, no me imaginé nunca igual a qué me iba a enfrentar. ¿Y te gusta? Me encanta, me encanta lo que hago y espero todos los fines de semana para ir a la cancha. No, yo lo que veo es mucho respeto. O sea, al principio costaba, como llegaba la mujer, la chica, y ya es como que te... Como que dicen que, o sea, tienen la idea de que lo vas a hacer mal, o que no vas a poder, o que vas a tener una... No sabés nada de fútbol. Claro, como diciendo, ah, bueno, dejemos la pobrecita. Pero bueno, o sea, ya hacen tres años, entonces como que... Y en la línea, en las ligas, por ahí en Villegas que voy más, y hace dos años ya, por ahí ya me van conociendo. Cuando voy a Ligas Nueva es como volver a empezar de cero y todo. Pero no, es mucho respeto.